La guerra para fabricar el panel fotovoltaico más eficiente del mundo continúa Y hemos visto en los últimos vídeos que siempre estaba en el top 1, top 2 Ha estado entre la empresa SunPower y la empresa Aiko Solar Y más o menos siempre iban mejorando un año lanzado un módulo fotovoltaico uno de estos fabricantes Al año siguiente el otro lanzado otro módulo Y prácticamente iban mejorándose eficiencia uno a uno Pero es que acabo de leer una nueva noticia donde uno de estos fabricantes Ha lanzado un nuevo módulo fotovoltaico que va a superar con creces cualquier otra eficiencia que se haya certificado nunca antes Así que si quieres enterarte cual es este fabricante de panel fotovoltaicos Y cual es la eficiencia de la que te vamos a hablar Quédate con nosotros hasta el final del vídeo Estamos de vuelta y nos alegra mucho poder preparar este vídeo Ya que vemos que el mercado fotovoltaico va mejorando a pasos agigantados Principalmente enfocándonos en el sector de los paneles fotovoltaicos Si que es cierto que hay un límite de máximo eficiencia que puede llegar a un panel fotovoltaico típico de silicio Y de hecho nosotros cuando estuvimos en InterSolar hace un par de semanas Lo que estuvimos viendo es que ya hay empresas que están investigando en combinar silicio Con otro tipo de material semiconductor Como podría ser la perosquita Otro tipo de celular orgánica Y plantean lograr eficiencias mucho más altas Habrá que ver si eso llega al mercado o no A día de hoy todavía no es un dato oficial Yo si que es cierto que me encontré con algún fabricante Como por ejemplo Tenka Solar Que me comentó que ellos ya tenían desarrollado un panel fotovoltaico capaz de llegar a una eficiencia del 29% Y capaz de dar un kilovatio Aunque luego está investigando y todavía al menos no está lanzado al mercado como tal Si que ellos me comentaron que estaba en fase de preventa Pero investigando un poco más todavía no lo he visto Lo que si que he visto es una noticia de la empresa Aico Solar Donde acaban de anunciar que van a lanzar un nuevo panel fotovoltaico Tienen la referencia del nombre del panel y todo Donde indican que se va a llegar a una eficiencia superior al valor que te vamos a comentar ahora a continuación En este caso es una noticia de la revista Jakarta Y lo que vamos a hacer es ir leyendo la noticia Y analizando punto por punto sobre este panel fotovoltaico Ya te digo todavía no me da tiempo a informarme Pero creo que es un avance enorme Sobre todo por la eficiencia que se ha conseguido únicamente utilizando células de silicio Pues bien aquí estamos de vuelta y hemos proyectado la noticia que estábamos leyendo Donde se indica el nuevo panel solar más eficiente del mundo es de silicio La industria china aún no teme a la perosquita Te comentaba antes justo antes de empezar esta parte del vídeo Te comentaba que si que hay algún fabricante como podría ser Tenka Solar Que ya está investigando en soluciones de combinar perosquita y silicio Y de hecho mi perspectiva o mi propia opinión es que es el futuro Cuando lo lancen va a ser una auténtica revolución Y seguramente te preparemos un vídeo próximamente hablando de eso específicamente Pero queremos dejarte ahí con la mira en los labios Y que también nos dejes cuál es tu opinión sobre la perosquita aquí abajo en los comentarios Sin embargo aquí lo que queremos analizar en este vídeo Es la noticia esta que también es muy relevante Donde hablan del nuevo panel solar más eficiente del mundo Utilizando únicamente silicio Y comentan lo siguiente Vamos a analizarlo porque queremos ver qué tecnología implementa Cuál es el fabricante Que bueno ya lo hemos comentado antes que era Aiko Solar Ver un poco cuál es el modelo en concreto Y ver eso, qué tecnología implementa y un poco quién nos describa en el módulo Aquí según comentan en la noticia Ni células de heteronión ni de perosquita El nuevo módulo solar más eficiente es de tipo N Esto tampoco es una novedad Porque estamos viendo que prácticamente casi todos los paneles fotovoltaicos nuevos Que están lanzando con eficiencias muy elevadas Implementan tecnología de tipo N Es algo bastante común Y gracias a eso se pueden llegar a estas eficiencias Aquí comentan el nombre del modelo del panel fotovoltaico Y en este caso es el Comet 3N72E Del fabricante Aiko Y que convierte en una eficiencia de De momento vamos a guardarnoslo para luego ¿Vale? Tenemos esta eficiencia que luego veremos Este sería el panel fotovoltaico Va a estar disponible en varios tamaños Para tamaño residencial Y para tamaño industrial O utility scale Y en diferentes tonalidades Una tonalidad más full black Y otra más normal Luego veremos también el datasheet La ficha técnica Queremos analizar cuáles son los datos eléctricos De este nuevo panel fotovoltaico Entonces aquí vamos a empezar la noticia Y ahora sí que vamos a desvelar la eficiencia La empresa solar china Aiko Lanzará durante el cuarto trimestre de este 2024 El nuevo panel solar más eficiente del mundo En este caso es un panel de tipo N Que consigue una eficiencia superior al 25% En concreto una eficiencia del 25,2% Como podemos ver aquí Va a tener una potencia máxima de 650W Con lo cual no va a ser el panel fotovoltaico más potente del mundo Porque en dimensiones va a ser un poco más reducido Aquí indican que el secreto de la eficiencia Es que Aiko ha movido todas las barras colectoras Esto es un buen punto Que son de cobre a la parte trasera del módulo Lo que desaprovecha su bifacilidad Pero reduce el sombreado de células Vale, aquí hay un punto muy interesante Nos comentan que las barras colectoras Que son las que unen las células eléctricamente Unen las células fotovoltaicas Las han desplazado a la parte trasera del módulo Con lo cual pierden porcentaje de bifacilidad Pero ganan principalmente En capacidad de generar electricidad con la capa delantera Que creo que es algo primordial Además comentan que es un panel grande Con una degradación mínima Y hablan de que el Comet 3N72E Tiene 144 células fotovoltaicas en total Y un tamaño bastante considerable De 2,278 metros por 1,134 metros Y 30 milímetros de grosor Creo que esto también es sorprenderte Es un panel fotovoltaico muy fino Para el tamaño que tiene Y eso acaba afectando en que tenga un peso De únicamente 30 kilogramos Para el tamaño que tiene relativo Un panel fotovoltaico residencial va a pesar menos Va a pesar en torno a 20, 21, 22 kilos Pero este para el tamaño que tiene Es bastante interesante Nos habla de que tiene una sola capa de vidrio De 3,2 milímetros templado Y un marco mínimo de aluminio Otro punto muy interesante que ofrecen Es que comentan Es que ofrecen una garantía de 30 años Para este modelo Y hablan de una degradación anual Del 0,35% a partir del segundo año Y de menos del 1% durante el primer año Lo que proyecta que se conservará Un 88,85% de su capacidad Cuando se agota el periodo de garantías Es decir, después de 30 años Todavía se va a tener un 88,85% De su potencia inicial Lo cual también me parece sorprendente Vamos a irnos a otros puntos muy relevantes De este panel fotovoltaico Aquí en concreto Hay un punto Que no es el panel fotovoltaico Pero es un comentario que hace la noticia Y habla de que los fabricantes chinos Creen que los paneles solares de Perosquita Tardarán al menos 5 años En fabricarse a escala Y antes de esto Se popularizarán Las células de Teronión Conocidas como HJT Esto yo creo que Va a estar bastante en lo cierto No creo que lleguen A nivel escala Los paneles de Tandem Perosquita silicioantes Si a nivel de pequeñas unidades de producción Van a llegar Y yo creo que este año Y al final de año Vamos a verlas Y seguramente preparemos un vídeo De hecho ya las hemos visto En la feria De Intersolar Pero habrá que ver Esto aquí también Déjame tu opinión Aquí abajo en los comentarios También comentan Que la marca Hoasun Ha presentado un panel HJT Con una potencia De 750 vatios Esto te hemos preparado Un vídeo Donde te hablamos De cuánta energía Produce el panel fotovoltaico Más potente del mundo Igual O se ha subido antes que este O se va a subir después Pero es un vídeo Que merece la pena Leyendo este tipo de noticias Parece que la innovación Dentro del sector De la energía solar Va a continuar Y va a ser mucho más importante En los próximos años Vemos que cada año Los fabricantes más importantes De módulos fotovoltaicos Apuestan por mejorar Su tecnología Y ofrecen soluciones Mucho más eficientes Con mucha más potencia En un menor espacio Y también soluciones Que son mucho más económicas ¿Qué piensas De este tipo de panel fotovoltaicos? Si te ha gustado el vídeo Dale un buen like Y déjanos tu opinión Aquí abajo en los comentarios Y recuerda que tienes La formación Training avanzado Energía fotovoltaica 3.0 Disponible Con un descuento muy interesante Y seguramente Quizá incluso Haya salido la nueva formación Para la mentoría Que estamos preparando Y estamos trabajando Y en la cual Te puedes apuntar E inscribirte A una llamada Para preguntarnos Desde el link Que te dejamos En la descripción del vídeo Y en el primer comentario Fijado Así que No me enrollo más Si te ha gustado el vídeo Dale un buen like Y nos vemos ya En el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!